Bueno, vamos a verlo esto dependiendo de cómo se ve. Bien, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. La verdad es que primero felicitar a los organizadores de este curso, yo creo que ha sido una tremenda experiencia y oportunidad para todos para aprender más sobre medicina interna. Han tenido excelentes invitados de todo Chile, así que creo que fue una gran instancia también para todos los que pudieron participar de este curso. Esta es la última jornada, así que más que todo, en honor al tiempo, voy a hacer las dos presentaciones de forma continua y luego al final ustedes dejan sus preguntas para responderlas al finalizar, digamos, el módulo. La primera presentación es con respecto a un tema que a veces es un poco controversial, que es la fibromialgia. Así que vamos a darle un poco una actualización y un enfoque práctico para ustedes. Entonces, bueno, no hay conflictos de intereses. Siempre me gusta partir las presentaciones con estas etiquetas, cuando hablo de fibromialgia, porque es un poco lo que los pacientes muchas veces tienen que escuchar. Que no es una enfermedad real, que los pacientes no se ven enfermos, que es psicológico, que está exagerando, que está pidiendo licencia. A veces lo más triste es que la misma familia, los seres queridos que más quieren, digamos, a estos pacientes, también lo cuestionan. Porque te duele, te sientes mal todo el día, quieres llamar la atención, eres hipocondriaca. Y lo peor es que a veces nosotros mismos, los profesionales de salud, también a veces, sobre todo los no especialistas, nos matriculamos con ciertas frases como Usted no tiene nada, tiene que ponerse a trabajar para distraerse, o todos sus exámenes están normales, así que tiene que ir al psiquiatra. Lo cual obviamente impacta de forma muy negativa en el estado anímico y emocional de los pacientes. Así que un poco el objetivo también es tratar de romper estas etiquetas con respecto a esta enfermedad. Brevemente, me voy a enfocar sobre todo a la clínica y al tratamiento, más que a la fisiopatología, pero de todas formas voy a dar algunos datos. El dolor crónico en general es bastante frecuente. Y en forma genérica, la fibromialgia se puede definir como un dolor músculo-esquelético difuso de causa desconocida. Es parte de varias enfermedades que comparten estos síndromes de dolor disfuncional, como el síndrome tino irritable, la cepalea crónica, etc. Y siempre ha sido un desafío para los médicos, y sobre todo para los pacientes, ha sido motivo de frustración, de una búsqueda incesante, de una respuesta que a veces cuesta encontrar. Así que es importante hablar porque la verdad es que la prevalencia de la fibromialgia no es baja. Dependiendo un poco, obviamente, del país, puede variar desde 0,7% en Dinamarca hasta un 8,8% en Turquía, por ejemplo. El dolor crónico lo padece en general el músculo-esquelético un 30%. Es la tercera causa en fibromialgia después de la dolor lumbar y la artrosis, es frecuencia. Así que es tremendamente frecuente dentro de lo que son las enfermedades reumatológicas que producen dolor. Y la prevalencia, como les dije, variable, entre 0,4% y 88%, en promedio salen un 2,7%. En Chile hay estimaciones, pero no tenemos estudios con respecto a la prevalencia real. Tendría que ser alrededor de un 1 o 2%. Ahora, ¿quiénes son los que padecen fibromialgia? Efectivamente, como casi todo en la reumatología, las mujeres son las que más, sabiendo que no es una enfermedad autoinmune, se describe una relación entre 3, 10, hasta 30, dependiendo del criterio que uno utilice, es a 1. En general, 10 es a 1, en 95% de los casos van a ser mujeres. Se presenta a cualquier edad, pero básicamente mujeres en edad media, 30, 50 años. Tiene un pic de prevalencia que aumenta claramente con la edad, al ser una enfermedad crónica. El drama es esto, que hay una demora en el diagnóstico. Más de dos años que el paciente busca, porque tiene múltiples problemas, pasa por muchos médicos, en promedio los estudios hablan hasta casi 4 médicos o 4 consultas antes de que finalmente el reumatólogo le confirme la enfermedad. Esta es como la historia natural, entre comillas, de los pacientes que sufren esta enfermedad. Y esto es lo que pasa, que es un estudio interesante en Reino Unido, en el cual vieron 10 años para atrás y para adelante, cómo fue la vida del paciente cuando se diagnosticó. Y como ven claramente, la cantidad de visitas, estos son los pacientes con fibromialgia, estos son los pacientes con controles que no tenían fibromialgia. Mucho más frecuente visita, y que luego se estabilizan cuando ya se hace el diagnóstico. Nuevamente los test, recuerda, estos pacientes tienen exámenes, anticuerpos, resonancias de todas las partes del cuerpo, escáner, todo. Y claramente se estabiliza después del diagnóstico. Son mucho más, y los aines que vamos a ver más adelante, que la verdad es que no tienen un rol en fibromialgia. Y no solo eso, esto está bastante estudiado, este es uno de los estudios de un poco antiguo del año 2000, una encuesta en pacientes con fibromialgia en Estados Unidos, en tres ciudades distintas, y les preguntaron, ustedes tienen 270 pacientes, ¿tienen fibromialgia? Según ustedes, ¿la fibromialgia ha sido una causa de separación? 93% puede responder que sí. ¿Tiene depresión? 82% siente que sí. Y lo más triste, si ha contemplado el suicidio, por ejemplo, 38% sí. Y esto es un poco que habla de que la fibromialgia no solamente es una enfermedad que produce dolor, sino que impacta negativamente en todo el ambiente del paciente, fundamentalmente en la esfera emocional y psicológica. Ahora, ¿por qué se produce la fibromialgia? La verdad es que todavía, pese a todos los avances, han habido mucho avance en este sentido, de conocimiento con respecto a la fibromialgia, pero todavía no hay una claridad absoluta de por qué se produce. Sabemos que hay 50% de factores genéticos, hay familias con fibromialgia, el tener un hermano con fibromialgia ya te hace 13 veces más riesgo de tener fibromialgia, o un pariente de primer grado, 8 veces más. Y el resto son factores ambientales que más que la causa son gatillantes, digamos, estresores psicológicos o físicos. Hay pacientes posguerra que han tenido más fibromialgia, y bueno, hay gratidantes virales, traumatismo, una cirugía, etc. También se han descrito factores hormonales, por qué más frecuente en mujeres, y algunas alteraciones nutricionales. Ahora, en términos bastante sencillos, lo que aquí quiero un poco explicar, esta es la vía del dolor, ¿cierto? Del punto de vista periférico, los receptores nociceptivos, ¿cierto? Que ustedes saben que viajan a través del asta dorsal, y luego una vía ascendente, por la médula espinal, hasta la corteza cerebral, lleva la información del dolor. Y esto se procesa, y luego hay una vía descendente de modulación del dolor. Y esto está mediado por neurotransmisores, como por ejemplo los excitatorios, glutamato, aspartato, sustancia P, y los inhibitorios que nos protegen del dolor, serotonina, noradenalina, GABA. Y esto, en fibromialgia se ha visto que hay una alteración, una direlación, una alteración en el balance entre los excitatorios y los inhibitorios, ganando obviamente los excitatorios. Entonces sabemos que hay dolores que son neuropáticos, dolores nociceptivos, pero también en el fibromialgia se describió un nuevo tipo de dolor, que es el nociplástico. Es decir, si bien hay una alteración en estas vías, digamos, orgánicamente no se ve una alteración visible. Entonces es una alteración que es un dolor más bien mixto. Entonces, en términos bastante sencillos, yo a mis pacientes siempre les digo que hay un problema como en el control del volumen del dolor, es que está desajustado. Si bien el computador, o sea, el cerebro, se ve bien, si uno hace una resonancia común y corriente, no una resonancia funcional, se ve bien, son los circuitos internos, son los que están, el cableado, el que está defectuoso. Hay una revisión muy interesante que se publicó hace un par de meses sobre fibromialgia, que básicamente trata de resumir toda la evidencia científica con respecto a los avances. Y un poco lo que está aquí en rosado es lo que les estaba diciendo, estas alteraciones nociplásticas, esta desregulación de los neurotransmisores, es lo que se llama un mecanismo top-down, que es más inflamatorio y algésico. También a nivel periférico hay una disminución del umbral nociceptivo. Pero también hay otros factores que también hay que considerar, como pacientes que tienen baja resiliencia, un enfrentamiento desadaptado al estrés, alteraciones del sueño, está totalmente, no voy a entrar mucho en detalle, porque son varias alteraciones, pero hay una clara alteración en la arquitectura del sueño de los pacientes con fibromialgia. La depresión y ansiedad, que es mucho, mucho más frecuente en estos pacientes, todo eso lleva a otro mecanismo, que es el bottom-up, que también conlleva otros factores, como estos, y también se ha visto algún agrado de neuroinflamación y neuropatía en las fibras pequeñas. O sea, cada vez estamos descubriendo que la fibromialgia tiene factores centrales, pero también periféricos. Incluso se acerca cada día más a ser una enfermedad más neurológica. Aquí obviamente está lo psicológico, cognitivo y emocional. Entonces, el diagnóstico claramente depende del síntoma principal, que es el dolor. O sea, sin dolor, obviamente no hay fibromialgia. Es un dolor bastante heterogéneo. Aumenta, disminuye, es difuso, ¿cierto? O sea, arriba de la cintura, abajo de la cintura, en el lado izquierdo, en el lado derecho y en la columna. Puede migrar, ¿cierto? Puede tener esa sensación como de que molesta hasta la ropa, al tacto. Y hasta un 50% más pueden haber síntomas neurológicos como neuropatía, así como sensación de hinchazón, entumecimiento, parestesia, ardor, y rigidez matinal en el 80%. Pero lo principal para sospecharlo es que sí o sí debe tener algún síntoma cardinal acompañante. Y aquí es súper frecuente encontrar esto, que son las alteraciones en el sueño. Entonces, 90%. Pacientes que no pueden dormir o que duermen, pero amanecen con un... muy cansado, o sea, amanecer no reparador, que es muy, muy frecuente en los pacientes con fibromialgia y la fatiga. Probablemente estos sean los síntomas más importantes que acompañan el dolor. También pueden haber síntomas cognitivos, es decir, alteración en la memoria sobre todo y en la concentración. Pacientes que se le olvidan las cosas. Muchas mujeres jóvenes consultan, me consultan porque lo que tienen más miedo es que se le olvidan las cosas y obviamente además del dolor. Eso es lo que se llama la fibrofob, que es como esta neblina que tienen que anotar todo porque se les olvida. Y lamentablemente, síntomas de la esfera más ya psiquiátrica, alteraciones del ánimo, como la depresión y ansiedad. Entonces, se habla de que más que una desconexión mente-cuerpo, hay como una hiperconexión cuerpo-mente. Hay una hiperreactividad sensorial global. No solamente el dolor, sino que molesta a todos. Hiperacusia, hiperosmia, fotofobia, los síntomas viscerales como dolor abdominal, mareos. Es toda una gran cantidad de síntomas que acompañan a la fibromialgia. Entonces, esto es lo que pasa, que los pacientes finalmente consultan obviamente buscando una respuesta y cada médico especialista ve su área. El cardiólogo ve el dolor del pecho, el ginecólogo la dimenorrea, el neurólogo el dolor de cabeza y así suma y sigue. El electroenterólogo el dolor abdominal. Entonces, finalmente, el mensaje es que la única forma de poder abordar de mejor forma la fibromialgia es teniendo una visión más integral. Hay que ver al paciente como en todo y no por partes. En esta misma revisión que les mencionaba, aquí, digamos, detallan la cantidad de síntomas que pueden producir la fibromialgia, les repito, lo cardinal, los síntomas psiquiátricos. Y ojo que, miren, pueden tener serostomía, fenómeno de reino, o sea, serostalmia, o sea, que son síntomas clásicos de enfermedad de artigio conectivo. Por lo tanto, a veces es difícil hacer el diagnóstico. Y lo que se ha visto es que comparte los mismos mecanismos de dolor que otras enfermedades como la migraña, la dismenorreda, el intestino irritable, el síndrome de fatiga crónica, y eso hace que el fenómeno de sensibilización central del dolor explique un poco estos síntomas. Por lo tanto, ya se habla de que la fibromialgia más que una enfermedad sería un síndrome. Ahora, pasando al examen físico, ¿qué podemos encontrar? La verdad que, en general, el examen físico es normal. Es decir, cuesta a veces examinar al paciente porque el paciente que está con mucho dolor puede tener sensibilidad al tacto, es lo que se llama un umbral al dolor disminuido, es decir, alodinia o hiperalgesia, pero no hay inflamación, no hay sinovitis, no hay deformidades, no hay alteraciones cutáneas, y lo que sí podemos encontrar son estos puntos sensibles, dolorosos, que son los famosos puntos tender points de la trigromialgia, sobre todo a nivel dorsal, occipital, que vamos a detallar un poco más adelante. Y esto que es realmente lo que uno busca, porque es relativamente sencillo de hacer, no está muy homogeneizado, cómodo de hacerse, pero en general uno siempre lo trata de buscar, no son muy específicos. Ahora, ¿qué examen hay que pedir? La verdad es que no existe ningún examen, no hay ningún biomarcador para la fibromialgia, y el diagnóstico por lo tanto es eminentemente clínico, e idealmente el gol estándar es confirmado por un reumatólogo. Ahora, ojo que es un diagnóstico positivo, esto es decir que el paciente puede tener otras enfermedades, puede tener artrosis, diabetes, lupus, y eso no quita que tenga una fibromialgia, o sea, la fibromialgia es un diagnóstico, no es de descarte. Pero si lo que se recomienda en la mayoría de las guías es medir algunos exámenes porque se parece a otras enfermedades, un hipotiroidismo grave, hay que pedir TSH, una miopatía inflamatoria, CK, niveles de vitamina D, osteomalacia, y obviamente un hemograma, una VHS, una PCR, sin duda porque obviamente el examen de vida está normal. Anticuerpos, solamente clínicamente hay una sospecha de alguna enfermedad autoinmune. Si tiene sinovitis, si tiene alopecia, etc. O si tiene el examen alterado. Imágenes tampoco, a menos que requieras descartar otras etiologías. Y ojo que, como les decía, es un diagnóstico positivo. La gente que más tiene fibromialgia son los pacientes que vemos nosotros, los reumatológicos. Hasta un 30% de los pacientes que vemos con lupus, con el artritis, artritis reumatoide pueden tener fibromialgia social. Estas son las ubicaciones, ¿cierto? De los tender points, los criterios antiguos del año 1990, le daban mucho énfasis al dolor difuso. Como les decía, arriba, abajo, izquierda, derecha, columna. Y estos puntos, hay que palparlos. Si había un dolor, 11 de 18, era diagnóstico de fibromialgia. Este es el criterio de ACR. Estos criterios son importantes porque, de alguna forma, hace 30 años ya que la fibromialgia está reconocida a nivel internacional. Entonces, me acuerdo una vez, cuando recién llegué al hospital, me senté a tomar un café la primera semana y una internista me dice, doctor, ¿y qué pasa con la fibromialgia? Dije, ¿en qué sentido? ¿Existe? Estoy hablando hace 2, 3 años. Por tanto, es importante que ustedes tengan súper claro que esto es una enfermedad que ya lleva tiempo y que está totalmente reconocida, que tiene una fisiopatología clara y una clínica también reconocible. El problema es que 25% de los pacientes que tienen fibromialgia no cumplen con estos criterios. Y los síntomas más importantes, la insomnio, la fatiga, que yo les nombré, ni siquiera los menciona, que no los considera. Por lo tanto, se ha avanzado mucho en los criterios y en el año 2016 se revisaron y la verdad es que cambiaron un poco. Lamentablemente son muy engorrosos, le pusieron un score por la cantidad de áreas de dolor, ya no por los tender points, sino por las áreas. El brazo, el antebrazo, el muslo, le da un puntaje, pero sí consideraron los otros síntomas. Fatiga, sensación de latarse cansado, síntomas cognitivos, cefalea, etc. Y a eso le da un score más de tres meses, obviamente. Tiene que tener un dolor generalizado, sí, al menos cuatro de las cinco regiones. Y, como les decía, es un diagnóstico que no excluye a otro, o sea, no es de descarte. Pero esto se usa más que todo en estudios clínicos. Lo que sí positivo, entre comillas, era que ya dejaron de lado un poco los tender points. Y lo último, el año pasado, varias asociaciones se juntaron un poco para tratar de buscar unas nuevas definiciones. Y aquí, esto todavía no está, digamos, completamente avalado, pero ellos dicen que, mire, le damos el cuerpo en regiones, en nueve regiones, por delante o por atrás, y debe tener seis áreas dolorosas. Tiene que tener fatiga o problemas para dormir, al menos moderadamente. Y esto tiene que estar presente en tres meses. Y ahí, obviamente, simplifica y le da énfasis a los síntomas cardinales que les había mencionado. Probablemente sean los futuros criterios de la fibromialgia. Ahora, la fibromialgia no está en el GES. Claro, me dicen que no está en el GES, ¿qué vamos a hacer? Pero sí hay una orientación clínica, bastante, bueno, tiene como 51 hojas, pero yo les recomiendo que lo revisen. Esta fue publicada en el año 2016. Una junta de expertos de kinesiólogos, fisiatras, reumatólogos, enfermeras, etc. que pudieron consensuar en base a la evidencia disponible cuáles serían las directrices para la atención primaria, que es un poco el motivo de la charla. Entonces, uno puede hacer un checklist, esto ustedes lo pueden tener a mano, en su celular, le pueden sacar un escotito, y son preguntas bastante sencillas. Ustedes le tienen que preguntar, ¿sufre dolor musculoesquelético articular o muscular por más de tres meses? Ojalá, si es difuso, mejor. ¿Fatiga? ¿O levantarse cansado? mal dormir, alteraciones de memoria o dificultad en la concentración, adormecimiento en las manos, sensación de piel quemada, que son muy, muy frecuentes, hasta un 50%, hipervergencia, alodinia o puntos sensibles al examen físico. 3 de 6, la probabilidad es bastante alta. Así que, ustedes con esto, en teoría, podrían hacer diagnósticos de fibromialgia antes de la atención primaria. Yo les voy a después, al final, poner un flujograma que podríamos recomendar. Y el tratamiento, el tratamiento. La verdad es que es súper importante, primero, un manejo, entender de que el tratamiento es integral, o sea, requiere lo no farmacológico, sobre todo, y lo farmacológico. Y tiene que ajustarse a cada paciente. Siempre es importante, ojalá, a nivel, sobre todo, a todo nivel, contar con un equipo, porque el médico lo puede hacer todo. Necesita, obviamente, un quinesiólogo, terapocupacional, psicólogo, y otros especialistas, psiquiatras, muchas veces. Entonces, las últimas recomendaciones internacionales son del EURAL del año 2016, no se han actualizado, pero voy a compartirles un poco la evidencia. Lo más importante es la terapia no farmacológica, dentro de lo cual habría que destacar la terapia, la educación, los ejercicios, y la terapia cognitivo-conductual. Obviamente, también la higiene del sueño, la terapia física, bajar de peso, el movimiento meditativo, reducir el estrés es importante. O sea, en resumen, la terapia multicomponente, no solamente los fármacos, es lo principal para tratar esta patología. Ahora, probablemente lo más relevante al principio es la educación, es decir, tomarse un par de minutos y explicarle al paciente cuál es su diagnóstico, por qué le pasó esto. Muchas veces hay que explicarle a la pareja porque los pacientes la verdad es que viven un poquito estigmatizados o no les creen al principio. Y lo que estamos haciendo también ayuda mucho porque de alguna forma se hace más visible esta enfermedad. hay que decir que es un síndrome que es real, que es una enfermedad real, que existe. Como ya les decía a más de 30 años que ya está zanjado esa discusión, hay que explicar por qué ser los gatillantes, ciertos objetivos realistas, es decir, manejar el dolor y mejorar la calidad de vida. Es una enfermedad que es crónica y el énfasis fundamentalmente en los no farmacológicos. Probablemente lo que tiene más impacto es el ejercicio aeróbico y de fortalecimiento muscular. Tiene que ser muy paulatino, ajustado al paciente, guiado idealmente por un kinesiolo. Claramente en todas estas terapias no farmacológicas la limitante siempre va a ser el acceso. La terapia física definida que es básicamente acupuntura y la hidroterapia que la verdad es que nosotros aquí en Punta Arena tenemos un centro de rehabilitación y podemos desde el hospital mandar a pacientes a hidroterapia con una experiencia que no ha sido medida pero básicamente subjetivamente y lo que dice la evidencia muy positiva. Muy positiva. Y aunque no lo crean el movimiento meditativo todas estas técnicas más orientales el qigong el tai chi yoga tremendamente importante también como una terapia adicional. Vamos a ver cuál es la potencia del efecto porque dice bueno pero qué tan eficaz son. Y todas estas terapias también para reducir el estrés el mindfulness el spa el masaje y aunque no lo crean probablemente la que tiene más evidencia vamos a ver aquí en los números más adelante es la balneoterapia que son todo este contacto con aguas termales que tengan algunas sales la verdad es que tiene mucha eficacia en el manejo del dolor y la calidad de vida. La higiene del sueño obviamente tratar de hacer recomendaciones generales a los pacientes sobre todo no comer de noche tratar de optimizar esto y la otra terapia que es muy muy importante es la cognitivo-conductual que aquí básicamente es cuando el psicólogo es el que de alguna forma son estrategias para poder redefinir los objetivos disminuir la autoexigencia son pacientes que están muy preocupados porque quieren volver obviamente a una vida normal hacer como eran antes y todo eso que es una frustración a ansiedad es obviamente un círculo vicioso que tenemos que atacar no solamente con pastillas sino también con esta terapia que hace el psicólogo ahora toda esta terapia que mencioné estuvo metanálisis en el cual se evaluó básicamente son las diferencias medias estandarizadas cuando es menos de 0,2 o sea 0,2 o más negativo es una potencia baja 0,5 ya es moderado y sobre 0,8 ya es muy 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 eficiente entonces aquí está dividido en estudios con pacientes con 25 pacientes 50 pacientes obviamente hay pocos estudios que incluye a más de 100 pacientes pero como ven el ejercicio aeróbico al menos tiene una eficacia en dolor moderada al menos lo mismo con la terapia cognitivo-conductual y la terapia multicomponente pero ojo con la balneoterapia como les decía probablemente sea lo que tiene más impacto en calidad de vida un poco lo mismo moderado a alto con respecto a la balneoterapia y la terapia multicomponente y finalmente la terapia farmacológica bueno tenemos varios fármacos que usamos nosotros los reumatólogos la familia de los antidepresivos los tricíclicos los inhibidores de serotonina y noradrenalina los gapentinoides que son anticonvulsivantes y aquí básicamente lo que tenemos que entender por qué usamos estos psicofármacos muchas veces porque es un poco tratar de compensar o solucionar este desequilibrio entre los neurotransmisores excitatorios y los inhibitorios entonces ese es el objetivo como tenemos bajo eso está medido en el líquido cefalo-reactivo para los pacientes noradrenalina y serotonina usamos inhibidores de su recapturación para poder aumentar su nivel y ojo que no tiene sentido por lo que hemos discutido ya usar antiinflamatorios glucocorticoides menos en esta enfermedad excepto si tienen una tendinitis obviamente algo puntual pero no es una terapia crónica ojo con los opiáceos fuertes que tampoco están recomendados hay una alteración ahí en los receptores MU a nivel central por lo tanto puede ser incluso contraproducente si opiáceos débiles como el tramador ahora con cuál podemos empezar solamente hay tres medicamentos digamos que son aprobados por la FDA duloxetina pregabalina y otro tercero que no existe en Chile pero lo que podemos usar son estos que también tienen evidencia que son floxetina metritilina ciclovenzaprina que también son útiles dependiendo un poco del síntoma que acompaña ahí uno toma la decisión si tiene depresión obviamente ojalá duloxetina alteración del sueño pregabalina y la fatiga duloxetina o metritilina muchas veces lo que hay que hacer es combinar los medicamentos para disminuir obviamente la tasa de efectos adversos y siempre acompañarlo con la terapia de una forma ecológica en resumen podríamos decir que los pilares fundamentales para el tratamiento son la educación yo creo que es lo más importante y que muchas veces a veces no nos tomamos el tiempo para hacerlo de forma adecuada indicar ejercicios aeróbicos y de fortalecimiento muscular derivar un psicólogo sobre todo si hay muchos síntomas no solamente por la depresión y ansiedad sino por la terapia cognitivo-conductual para enfrentar el dolor y nosotros obviamente agregamos los farmacos ojalá evitar la polifarmacia y la eficacia como ven tampoco es muy espectacular la terapia farmacológica tiene una potencia una eficacia que es mucho menor que lo no farmacológico entonces esto es un mensaje para no creer que la fibromialgia se trata solo con medicamento y que hay que aumentar todo a la máxima dosis posible y sedar al paciente para que esté sin dolor sin esto es muy difícil que lo veamos buenos objetivos la metriptilina por ejemplo tiene un NNT de 4 para reducir un 30% del dolor y la duloxetina un NNT de 8 lo mismo con calidad de vida también son resultados más bien moderados abajo con respecto a la eficacia bien y ¿cuándo tendríamos que derivar? aquí la misma orientación técnica desde la atención primaria deberían derivar cuando tengan bandera roja ¿cuándo? dependencia de drogas o obviamente dependencia o uso de drogas cuando ya tengan dosis de tramadol muy altas sobre 200mg cuando tengan patología psiquiátrica algún antecedente quirúrgico traumatológico que impida obviamente hacer una terapia estándar y esto es un poco lo más frecuente que tenga poliartriti obviamente o debilidad muscular que eso junto a exámenes alterados deberían hacer sospechar otras etiologías o una fibromialgia secundaria secundaria a una enfermedad al tejido conectivo y si tiene miren VHS o PCR así que esto siempre hay que pedirlo y siempre derivar si es que está así porque claramente puede que tenga fibromialgia pero debajo de eso puede tener otra enfermedad y una fibromialgia secundaria así que cuando haya bandera roja cuando sean refractarios o cuando tengan dudas del diagnóstico y para terminar ya las últimas dos diapositivas este es un protocolo que hicimos a nivel local ajustado a nuestra realidad entonces tenemos pacientes con sospecha de fibromialgia ¿cierto? dolor más de tres meses tender point fatiga alteración del sueño amanecer cansado síntomas cognitivos alteración del ánimo siempre tratar de solicitar demograma VHS PCR PCHCK y si es posible vitamina D nosotros siempre lo hacemos si no tiene bandera roja entonces usted lo puede manejar en la atención primaria ¿cómo? bueno explicándole lo que tiene e iniciando el tiro un manejo no farmacológico acá nosotros dirigimos al centro de rehabilitación ¿cierto? que van a hacer ejercicios aeróbicos fortalecimiento muscular hacen hidroterapia hacen terapia cognitivo conductual con un psicólogo y recomendamos terapias complementarias yoga, teichico, puntura, spa y a esto obviamente le sumamos una terapia farmacológica dependiendo del síntoma acompañante que tiene bandera roja derivar al hospital a psiquiatría o a reumatología nosotros lo evaluamos si por ejemplo descartamos que sea una enfermedad secundaria o otra enfermedad lo devolvemos a la atención primaria para que siga el tratamiento por el médico general el mensaje es que el tratamiento de la fibromialgia es eminentemente en la atención primaria solamente algunos casos deberían ser derivados a la atención secundaria siempre educación en el no farmacológico y aquí obviamente para el dolor en general casi siempre asociamos paracetamol contra amador y algún otro dependiendo del síntoma acompañante si es lo más importante el sueño amitriptilina o ciclovenzaprina en esas dosis idealmente pregabalina pero en la atención primaria de nuestra red no existe por lo tanto aconsejamos eso el ánimo idealmente duloxetina nuevamente por limitación de la canasta que existe fluoxetina que también es un buen medicamento y por la fatiga fluoxetina o amitriptilina no nos va bien controlamos a los dos idealmente al mes pero realistamente en los dos o tres meses sigue la paciente con los síntomas asociar medicamentos aumentar dosis a lo máximo posible tolerado y si no bueno derivar a reumatología así que para terminar decir estas etiquetas la piromialgia la verdad es que es real es crónica pero siempre tiene tratamiento no se conoce como vimos la causa específica pero si sabemos cada día más cuáles son los mecanismos que están involucrados afecta a mujeres de edad media ¿cierto? mamás que trabajan etc. así que es una edad crítica el diagnóstico como vimos es clínico el ejercicio fundamental la terapia integral es lo que tiene más éxito hay que explicar que no deja secuela ni daño orgánico y la gran parte del tratamiento como vimos lo que tiene más eficacia es lo no farmacológico y ojo que puede existir con otras enfermedades el paciente puede tener otras cosas pero obviamente que siempre hay que tratar la fibromialgia el diagnóstico a veces es difícil por lo tanto igual requiere siempre una mínima cantidad de exámenes y el tratamiento es para mejorar la calidad de vida y los síntomas fundamentalmente muchas gracias muchas gracias